Yo no sé, pero el que va a beber hoy, soy yo, Juan José, hola, Jaime, hola, y el rey de la tecnología, Julio Bermúdez. Yo mejor me callo los lunes, mejor que yo no diga nada, porque yo prometo de todo y le paro el fin de semana. Porque yo prometo de todo y le paro el fin de semana. Y el lunes digo ya, ya no debo más, pero es porque el guayabo me quiere matar y apenas se me pasa, quiero volver a cantar. Yo mejor me callo los lunes, mejor que yo no diga nada, porque yo prometo de todo y le paro el fin de semana. Porque yo prometo de todo y le paro el fin de semana. Porque llega el viernes y comienza el toquilleo y me llaman mis amigos, ellas entraron el primero y me caíse en el desespero. Porque la demora me perjudica. Yo mejor me callo los lunes, mejor que yo no diga nada, porque yo prometo de todo y le paro el fin de semana. Porque yo prometo de todo y le paro el fin de semana. Y el lunes digo ya, ya no debo más, pero es porque el guayabo me quiere matar y apenas se me pasa, quiero volver a cantar. Con mi compadre, Víctor Galleto, Norman Blanco, Dusty González, que siga la bebida en parroquilla. Carlos Miguel López y Pepe Campuzano, la gente de la gran señora. Yo mejor me callo los lunes, mejor que yo no diga nada. Porque yo prometo de todo y le paro el fin de semana. Porque yo prometo de todo y le paro el fin de semana. Porque llega el viernes y comienza el toquilleo y me llaman mis amigos, ellas entraron el primero y me caíse en el desespero. Porque la demora me perjudica. Yo mejor me callo los lunes, mejor que yo no diga nada. Porque yo prometo de todo y le paro el fin de semana. Porque yo prometo de todo y le paro el fin de semana. Y el lunes digo ya, ya no debo más, pero es porque el guayabo me quiere matar. Y apenas se me pasa, quiero volver a callar.